Listo, solo una indicación, todos los saltos suelen ir a gran velocidad, si es que llegan a coger la camioneta, se pegan al costado derecho, no, que se vaya, no, 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 es que se puede adelantar, se vea, de repente, no, aquí puedes transmitir, pero es que así ya que se vaya qué es eso 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Dale, dale, puja, puja, dale Estoy burrozo, verga ¿Cómo que? ¿Cómo que? ¿Cómo que? Si, dale Métese, métese Métese, métese Dale, dale Dale, dale, con los dos pies Dos pies, dale Dale, 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 dale, dale Te cuento, te cuento Te cuento, te cuento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!